Bueno, vamos a salir entonces de SEADE a recorrer unos monumentos como parte final del módulo de la Cátedra de Patrimonio 2, Patrimonio Público 2, vamos a recorrer los monumentos que estuvimos viendo en clase. En clase estuvimos viendo la foto de las inauguraciones, estuvimos analizando los esquemas y ahora vamos a ver in situ lo que estuvimos viendo, digamos, a nivel teórico en clase. Así que vamos a empezar el recorrido a partir de aquí de la sede de SEADE, donde se dicta la carrera de curaduría, donde estamos dictando la materia de Patrimonio Público 2 y vamos a recorrer la zona.